Me encanta, soy un gran tomador de cerveza artesanal, siempre voy a bares, trato de ir... Y la que más tomo por lo general, en este momento por lo menos, es la IPA. También me gustan mucho las cervezas artesanales rojas, pero siempre me manejo entre esos dos estilos por lo general. No, la cerveza artesanal es rica, pero mayormente uno lo disfruta cuando va a un evento o algún lugar. Creo que yo lo veo así, de esa manera, observo también de esa manera. La negra, a mí me gusta la negra, pero cuando uno compra, el sentido de que uno compra siempre cuando... Mayormente cuando uno toma, toma en grupo, en reuniones. Entonces, si vas a alguna reunión no ves mayormente artesanal, sino que alguien lo traiga directamente artesanal. La cerveza artesanal, a mí particularmente, no me gusta. Igual, hace unos dos años ya soy celíaco, así que en el medio del boom de la cerveza artesanal no pude explorar algunas marcas específicas. Yo no consumo alcohol, no bebo, así que no. No, la mayoría de mis conocidos compran así en un kiosco, no tengo nadie que consuma así cerveza artesanal. Creo que está de moda, pero no me gusta, y tengo muchos amigos que sí toman. Generalmente llevan los barriles, sí, o los tachos, no sé cómo se dice. Bueno, es un boom en estos momentos. No soy un tomador de cerveza artesanal, sí conozco gente, más gente más bien joven, ¿no? Y sí, son ricas, hay distintos tipos. Ya te digo, por lo que me han comentado y escuchado, sí, hay distintos tipos de distintos gustos, variedades. Está teniendo éxito, se nota, porque hay muchos locales. Yo, bueno, en realidad yo no tomo cerveza ni artesanal, ni de ningún tipo, porque no me gusta. Pero por lo general creo que es la que más se vende y la que más, bueno, en este momento, la que más se promociona en todos los bares que se abren.